Hola a todos, en este video voy a mostrarles cómo resolver este examen de econometría en el cual se nos pregunta, dado una regresión o el resultado de una regresión relacionado con el gasto de publicidad esa variable la llamaremos X y las ventas de una empresa, variable Y, que produce sacos o produce impermeables usando la data de sección cruzada recolectada durante un año en 14 tiendas que la compañía posee nos piden calcular el coeficiente, si el coeficiente es estadísticamente significativo coeficiente de la pendiente al 1% y que realicemos una prueba de dos colas aquí tenemos la ecuación, tenemos los valores de la error estándar y este sería básicamente el modelo poblacional donde Y, Tiene una línea, es un modelo lineal en el cual tenemos una pendiente, beta sub 2, tenemos un término independiente, beta sub 1 y una perturbación, U, T beta sub 2 corresponde al coeficiente de la pendiente entonces la hipótesis que queremos probar en este caso es una hipótesis nula de que beta sub 2 es igual a 0 y una hipótesis alternativa de que beta sub 2 es distinta a 0 porque es una prueba de dos colas, entonces como podemos ver cuando corresponde a una prueba de dos colas pues la hipótesis alternativa tiene que ser desigualdad y la hipótesis nula siempre va a ser una igualdad en este caso que el parámetro no sea significativo, o sea que sea igual a 0 con una significatividad del 1% o sea que tenemos una sola restricción en este caso, la única restricción es que beta sub 2 es igual a 0 entonces vamos a hacer una prueba T donde necesitaremos un valor de T calculado y un valor de T crítico el valor de T calculado pues es una fórmula que vamos a conocer y el valor de T crítico pues proviene de la tabla una tabla en concreto que es la tabla de T student el valor, con estos dos valores haremos una comparación y podremos decidir si la hipótesis nula es cierta o es falsa el valor de T calculado es básicamente una comparación entre el valor del estimador menos el valor del parámetro poblacional bajo la hipótesis nula dividido entre el error estándar del estimador entonces el error estándar del estimador nos lo dan es 0,2536 y al hacer ese cálculo básicamente vamos a restar el valor estimador el valor del estimador de beta sub 2 que es 2,0742 menos el valor bajo la hipótesis nula que es de 0 el error estándar del estimador viene dado es 0,2536 que estará en el denominador de esa fórmula el error estándar del estimación pues representa la fluctuación o la variación en la estimación de ese parámetro beta sub 2 al realizar el cálculo nos da un valor de 8,179 ahora podemos hacer buscar el valor crítico que va a ser el valor que vamos a utilizar para comparar para ello necesitamos los grados de libertad o DOF y el nivel de significatividad los grados de libertad son 14 y el nivel de significatividad también nos los dan que es 1% o también se puede escribir como 0,01 los grados de libertad básicamente va a ser 14 que es n restándole el número de parámetros estimados en el modelo que en este caso pues es simplemente 14 menos 2 beta sub 1 y beta sub 2 son los dos valores que estimamos y los grados de libertad pues son 12 entonces usaremos esos datos 12 y 0,01 o 1% para hacer la comparación o buscar y buscar el valor crítico en la tabla si dibujamos una gráfica de una distribución T de estudios donde normalmente el valor C central es 0 el 1% al ser una prueba de dos colas tenemos que repartirlo entre los dos extremos de la distribución en este caso 0,05% que también se puede escribir como 0,05 en ambos lados y como la distribución es simétrica pues ese valor que nos da un área a la derecha o un área a la izquierda de 0,05 es el mismo valor pero con signos distintos entonces buscamos en la tabla T de estudios en la fila 12 que representa los grados de libertad y en la columna buscamos pues 0,005 a la derecha que es lo mismo que a la izquierda porque es simétrica la distribución entonces juntando la fila 12 con la columna donde aparece 0,005 tenemos 3,005 ese es el valor crítico al lado derecho en positivo pero es el mismo valor en el otro extremo del lado negativo menos 3,055 simplemente cambiándole 5 entonces al comparar nuestro valor calculado con el valor crítico pues observamos que claramente ese valor calculado está por encima del valor crítico y el área a la derecha de ese número pues es mucho menor que 0,05 entonces podemos decir que el T calculado es mayor que el T crítico y por tanto rechazamos la hipótesis 0 es decir que el parámetro beta sub 2 que representa la pendiente de esa función lineal de esa ecuación lineal pues es distinto de 0 o sea que realmente si hay un efecto del gasto de publicidad en el volumen de las ventas también podemos realizar esta prueba que hemos hecho con la TED-Studio ahora aplicando la prueba F es decir básicamente vamos a repetir el mismo la misma prueba pero con otro procedimiento o con otra distribución de probabilidades que en este caso es la distribución F porque hay una relación entre ambas distribuciones entre la distribución F y la TED-Studio en este caso en la prueba F tenemos dos casos posibles cuando hay una sola restricción y cuando hay varias restricciones y hay una serie de similitudes entre la prueba T y la prueba F en este caso se puede aplicar para ambos casos la T y la F cuando hay una sola restricción podemos usar y son intercambiables el resultado es el mismo usando la T o la F o la prueba F pero para más de una restricción pues no es aplicable la prueba T solamente la prueba F entonces ahí cuando hay más de una restricción pues solamente tenemos esa opción por tanto en este caso como hay una sola restricción podemos utilizar de manera intercambiable perfectamente y obtendremos el mismo resultado tanto la prueba T como la prueba F la única restricción que tenemos es que beta sub 2 sea igual a 0 por tanto la prueba F que es la que nos piden en este caso sencillamente tiene la siguiente estructura o la siguiente fórmula digamos tenemos dos situaciones un modelo sin restricciones que es el caso en el cual pues la hipótesis nula no se cumple un modelo sin restricciones entonces y sub i es igual a beta sub i más beta sub 2 por x sub i más la perturbación y un modelo con restricciones que es en el cual beta sub 2 es igual a 0 o sea que se cumple la hipótesis nula por tanto y sub i es igual a beta sub 1 más 0 por x sub i más la perturbación o que es lo mismo que y sub i es igual a beta sub 1 más u sub i que es la perturbación o sea que en el modelo restrictivo pues básicamente el modelo termina siendo una simple constante y la prueba F calculada igual de igual manera que en la prueba T pues necesitamos una F calculada y una F crítica o de tabla y la fórmula para la F calculada es una de las fórmulas la suma de residuos al cuadrado del modelo restringido menos la suma de residuos al cuadrado del modelo sin restricción UR R es restringido UR es sin restricción eso divide entre 1 porque hay una sola restricción y luego dividido la suma de cuadrados residuales del modelo sin restricción dividido entre los grados de libertad del modelo sin restricción esa es la fórmula básicamente una de las fórmulas para calcular el F calculado ahora tenemos un inconveniente porque en este caso no tenemos la suma de cuadrados residuales ni del modelo restringido ni del modelo sin restricción por lo tanto este modelo o si no podremos o esta fórmula no podemos aplicarla como podemos ver solamente nos dan los errores estándar de cada parámetro estimado y los datos del tamaño de la muestra y poco más entonces pero es decir tenemos que buscar otra manera de hacer esto en este caso esta solución no sería factible no podemos usar este camino para calcular o aplicar la prueba F y comparar y verificar que da el mismo resultado ¿qué solución tenemos? bueno existe una relación directa entre la prueba T calculada T crítica y la y la prueba F como veíamos anteriormente en esta prueba cuando hay una sola restricción son equivalentes así pues la F calculada para este caso donde solamente tenemos una restricción y la F crítica viendo que la hipótesis nula es beta sub 2 igual a 0 la F calculada es igual a la T calculada elevada al cuadrado es decir que existe una clara igualdad o relación entre la T calculada y la F calculada simplemente elevamos al cuadrado y podremos calcular la F calculada ok tendríamos resuelto eso la F calculada en este caso sería 8 179 al cuadrado que nos da un valor de 66 896 bien ahora nos haría falta el F crítico para poder comparar existen dos maneras una manera de hacerlo es buscar en la tabla F los grados de libertad del numerador de la prueba F y los grados de libertad del denominador los grados de libertad del numerador pues sencillamente es el número de restricciones que en este caso es 1 y el número de grados de libertad del denominador en la prueba F es el número el grado de libertad del modelo sin restricciones que ya lo teníamos calculado previamente que sencillamente el tamaño de la muestra menos el número de parámetros estimados totales en este caso pues sería igual a 14 menos 2 parámetros que son estimados beta sub 1 y beta sub 2 y nos da los grados de libertad del denominador en este caso 12 y el numerador pues tenemos un grado de libertad el nivel de significatividad de la prueba va a ser igual 1% o también lo podemos escribir como 0,01 si dibujamos la tabla f en este caso la tabla f la gráfica de la tabla f varía pero bueno una forma aproximada es esta porque varía dependiendo de los grados de libertad básicamente la prueba f es una prueba de una sola cola donde el valor crítico sirve de comparación y el valor calculado se compara con el valor crítico entonces el valor crítico siempre tiene un área a la derecha de esa distribución y en este caso es el que vamos a buscar el área es el nivel de significatividad 0,01 o 1% y en este caso no lo dividimos entre dos porque es una prueba de una sola cola estará todo a la derecha ese valor crítico que no lo tenemos pero si sabemos el área que está a la derecha lo vamos a buscar en la tabla f con los datos que ya tenemos y luego una vez tengamos ese número pues lo podremos comparar con el f calculado entonces es muy fácil los números los grados de libertad del numerador son las filas en este caso buscamos perdón las columnas sería la columna 1 y la grados de libertad del denominador son las filas en este caso buscamos la 12 dentro de la 12 hay varios niveles de significatividad o varias probabilidades y vamos a usar pues 0,01 que es 9,33 entonces nuestro valor crítico es 9,33 sacado de la tabla f con esos grados de libertad y eso lo vamos a comparar con nuestro f calculado que es 66,896 entonces ese valor claramente está a la derecha entonces es superior es mayor entonces ese es el primer método para hallar los valores críticos y calculados de la prueba f cuando tenemos una sola restricción o un segundo método que lo vamos a mencionar simplemente como referencia es que el área a la derecha pues ya sabemos que es el nivel de significatividad ese valor de t hay una relación entre el valor de t crítico o teórico y el valor de f crítico o teórico para ese nivel de significatividad de 0,01 o 1% es equivalente a una prueba t donde tengamos una prueba t de dos colas un área de 0,005 o 0,5% en ambos lados de la distribución repartiendo cuya suma es 1% o 0,05 más 0,05 y como vimos al comienzo en el primer apartado el valor t crítico era 3,055 entonces ¿cuál es el valor f crítico sabiendo la relación que existe entre ambas distribuciones cuando existe una sola restricción en un modelo pues sencillamente va a ser el f crítico es igual al valor de t crítico para una prueba de dos colas elevado al cuadrado entonces es una manera rápida también de hallar el valor f que corresponde a esta prueba para una sola restricción que evidentemente pues nos daría como ya hemos visto 3,055 al cuadrado pues sería 9,33 y el área como es simétrica la distribución t pues sabemos que ese mismo valor está a la derecha o a la izquierda pero bueno elevarlo al cuadrado sea cual sea el que usemos el negativo o el positivo nos va a dar 9,33 bien entonces ya tenemos el valor crítico y el valor calculado veamos como pueden ver coincide realizado de las dos maneras usando los dos métodos y ahora simplemente vamos a hacer la comparación claramente pues el valor calculado de la f es superior al valor crítico y eso nos lleva a la misma conclusión que el ejercicio apartado 1 en el cual rechazamos la hipótesis nula ese f calculado comparado con el f crítico es claramente mayor está muy a la derecha de 9,33 y por tanto el área también que corresponde a ese valor es menor a 0,01 entonces rechazamos la hipótesis nula como podemos ver pues ambos resultados son exactamente igual usando tanto la prueba T como la prueba F para una sola restricción bien y con esto damos por terminado el ejercicio por favor suscríbanse síganos vendrán más ejercicios de este tipo en el futuro muchos más complejos que este válidos para exámenes tanto de econometría de ADE y de económicas pero bueno más enfocado ADE